Vamos con el menú de Navidad. Nos llega desde Miranda de Ebro y nos lo envía Laura Granmontán. Como entrante nos sugiere un pudín de langostinos y palitos de mar con anguriñas. Para su elaboración hemos necesitado Anguriñas refrigeradas 12 rollitos de mar congelados Un envase de langostino pelado grande de 200 gr. pescanova Medio vaso de tomate triturado 200 ml de nata 4 huevos 2 dientes de ajo 4 cucharadas de mayonesa 1 cucharada de curry Lechuga Aceitunas negras 4 cucharadas de aceite Perejil Guindilla 12 rebanadas de pan tostado Pimienta Y sal Para el pudín Hemos salteado los langostinos y los reservamos. En la misma salte enrehebamos un diente de ajo Y le incorporamos el resto de ingredientes del pudín Los palitos de mar El tomate Los huevos Y la nata Trituramos todo el conjunto y lo ponemos a punto de sal y pimienta. Vamos a engrasar con mantequilla el molde del pudín E introducimos la mezcla que hemos hecho Y encima le vamos a colocar los langostinos ya salteados Esto lo tenemos que cocer en horno al baño María A 180 grados durante 50 minutos Es preferible hacer el pudín el día anterior Para tenerlo en nevera y que esté bien duro Para que al día siguiente lo podamos cortar con mayor facilidad Una vez que lo tengamos Vamos a cortar el pudín Y lo colocaremos en el plato Vamos a colocarle al lado La lechuga Y unas rodajas de aceituna negra Y saltearemos las anguriñas Con el otro diente de ajo Y una guindilla Colocamos las anguriñas sobre el pudín Y terminamos el plato con La mayonesa Que hemos mezclado con el curry Para acompañar Unas tostadas de pan De primero Laura nos propone Unos calamares rellenos de gambas y manzana Para lo que necesitamos Dos envases de calamar limpio de 400 gramos 200 gramos de gamba roja pelada pescanova Una manzana y media Un pimiento verde Dos cebollas Tres dientes de ajo Un puerro Tres huevos Un vaso de vino Medio litro de caldo de pescado Un puñado de piñones y almendras Una cucharada de miel Cuatro cucharadas de harina Aceite y sal Vamos a cocinar Empezaremos preparando el relleno Para ello En un cazo con una gotita de aceite Vamos a poner La mitad de la cebolla Y el pimiento verde Dejamos que se rehogue un poquito Y cuando lo tenemos casi cocinado Le vamos a incorporar Manzana La gamba Y los calamares Y dejamos que todo se cocine Durante 5 minutos Lo ponemos a punto de sal Una vez cocinado Lo vamos a enfriar Una vez que tenemos el relleno frío Lo vamos a mezclar con el huevo cocido Lo introducimos en una manga pastelera Y rellenamos los calamares Cerramos los calamares con ayuda De un palillo Los vamos a pasar por harina Y freímos los chipirones Una vez dorados Los retiramos para un plato con papel Que absorba el exceso de grasa En la misma sartén de haber freído el chipiron Retiramos un poco del aceite Y vamos a preparar la salsa Rehogamos La otra mitad de la cebolla que nos quedaba Con el puerro Cuando la cebolla Está rehogada Le incorporamos el medio vaso de vino blanco Y dejamos reducir el alcohol Una vez que se ha evaporado el alcohol Vamos a añadirle Una cucharada de miel Y los piñones Le incorporamos El caldo de pescado Y dejamos que rompa el vir Cuando rompa el vir Le añadimos El majado que hemos hecho Con la almendra Y el ajo frito Y colocamos Los calamares Para que se terminen de cocinar Dejamos que hierva Cinco minutos Y tendremos nuestro plato listo Tenemos nuestro chipiron listo Ponemos la salsa A punto de sal Y vamos a emplatar Primero Vamos a retirar el palillo A los calamares Y los colocamos en un plato Con un poquito de Patata panadera Que nos ha sugerido Laura Para acompañar A sus calamares Rellenos De gambas Y manzana Salseamos Y tenemos nuestro plato Listo Y de segundo Nada mejor que un plato con merluza Unos lomos de merluza Con espárragos Y crujiente de jamón Vamos a necesitar Dos envases de lomo de merluza Doscientos gramos de guisantes Pescanova Un manojo de espárragos Cien gramos de jamón serrano Un diente de ajo Una cebolla Medio litro de caldo Medio vaso de vino blanco Un poco de harina Perejil Aceite y sal Para empezar Vamos a preparar La merluza La salamos Y la pasamos por harina Para dorarla Tenemos el aceite bien caliente Y Colocamos La merluza En él En cuanto la tenemos dorada Le vamos a dar La vuelta Ya tenemos la merluza dorada Y la vamos a retirar En la misma sartén Vamos a rehogar las verduras El ajo Y la cebolla Ya tenemos la cebolla Y el ajo rehogados Le vamos a incorporar el vino Y dejamos que reduzca Ya tenemos el vino reducido Le incorporamos Una cucharada de harina Y mezclamos bien Y mojamos con el caldo de carne Dejamos que levante el hervor Y le añadimos Los guisantes Y las colas de los espárragos Que hemos cortado En rodajas Las puntas de los espárragos Las hemos cortado A la mitad A lo largo Y las vamos a reservar Dejamos que hiervan las verduras Durante 5 minutos Pasados los 5 minutos Le vamos a colocar Los lomos de merluza Y dejamos que continúe la cocción 5 minutos Hasta que la merluza Este hecha Tenemos nuestra merluza cocida Vamos a rectificar la salsa Con la sal Y le vamos a colocar Las puntas de los espárragos Que habíamos reservado Que hemos salteado Y ya podemos emplatar Nuestra merluza Colocamos los trozos de merluza Con las puntas de los espárragos Para terminar Acompañamos con el jamón Que lo hemos introducido En el horno A temperatura muy suave 120 grados Hasta que quede crujiente Si queréis También lo podéis hacer En el microondas Es introducirlo A máxima potencia Durante 2 minutos Y para terminar Espolvoreamos Con el perejil Listo el menú de navidad Seguro que toda la familia Lo va a disfrutar Listo el menú de navidad Listo el menú de navidad Gracias.